Uno de los motivos que más enorgullece a la población arequipeña es la gastronomía típica, una herencia cultural que ha seguido de generación en generación a través de las denominadas picanterías. En el distrito de Tiavaya, el legado picantero perdura en la Goldi, un local bastante conocido por los pobladores de la zona, quienes gozan de probar la tradicional timpusca de peras. Este potaje de fuerte sabor y cautivador aroma es muy consumido durante el Día de los Reyes Magos el 6 de enero de cada año. En esta fecha se realiza la tradicional sacudida de perales de Tiavaya, acto que da paso al Festival de la Timpusca. Allí se ofrece el delicioso caldo, que es preparado a base de verduras frescas, peras dulces, así como carne de res y cordero. A propósito del 483 aniversario de la Ciudad Blanca, la señora Goldi Villanueva de Usategui abrió las puertas de su cocina para explicar a correo los pormenores de este sabroso caldo que, según relata, ha probado desde que tiene uso de razón. La risueña picantera nos recibió alrededor de las 11 con 15 horas, y aunque ese lapso de tiempo es relativamente temprano para la afluencia de comensales, no faltaron clientes en el local que rescatan notables rasgos de la cocina mistiana de antaño. Después de todo, Villanueva precisa que ese fue su objetivo al fundar una picantería. Ya se estaba perdiendo aquí en Tiavaya el arte de la cocina, lo de antaño. Entonces yo trabajaba en una pastelería, que era Mozart primero y después en la pastelería Fanor. Entonces que de ahí mi suegra se enfermó un poco, entonces no había quien atienda. Era mi suegra viejita, mea cieguita se quedó, entonces dije, mejor me retiro y pongo este negocio. ¿Por qué? Porque mi abuela también era de algo de la picantería, le gustaba mucho el arte de la cocina a mi suegra. Y toda mi familia mayormente arrastramos el arte de la cocina. La herencia picantera. La herencia picantera, que nos gusta así, ¿no? Lo lonco, nos gusta atender y servir a la gente. En su sencilla cocina, hay cinco ollas. Una de ellas alberga el potaje que tanto ansiamos probar. La timpusca está casi lista y un olor inconfundible nos abre el apetito. Villanueva relata que esa mañana se levantó muy temprano para listar los ingredientes, sobre todo el hueso mañoso o hueso de res, cuyo aporte brinda un sabor único al caldo. Además de este ingrediente, el caldo de res demanda que se incluyan verduras como ajo chancado, cebolla, apio y poro. También es fundamental agregar el sabor de la chalona, lengua de cordero, así como generosos cortes de res. Este proceso, relata Villanueva, debe hacerse con otro peculiar ingrediente, el amor. Acá, para la cocina, cariño, tienes que ponerle mucho amor. ¿Por qué? Es como hacer el amor. Cuando uno lo hace el amor bien, todo te sale rico, pero si lo haces feo, todo feo te sale. Hasta la comida la sientes fea. Y tienes que ponerle también cariño a la comida, estilo, o sea, un encanto tienes que ponerle para que tenga cliente y se vaya contento. Una segunda parte del proceso incluye que se añadan ingredientes como habas, patasca, papas, choclos, cochayuyo, peras y en la parte final, hojas de bledo para darle al caldo un sabor especial. Es importante señalar que este caldo no requiere que se le añada sal porque la chalona aporta la cantidad suficiente. Al momento de servir, se debe considerar buenas presas de res, lengua y chalona. El caldo ingresa en abundancia al plato junto a las verduras y finalmente, se añade perejil picado. Para acompañar este caldo, es indispensable tener un buen vaso de chicha junto a una copita de anisado. Esto también da pie al tradicional prende y apaga arequipeño. Aunque el origen de este platillo no está enteramente registrado, Villanueva señala que una primera teoría advierte que la población de Tía Vaya empezó a preparar este caldo ante la abundancia de peras en la zona.